Claire Ledesma, por Stuart Hunt La fotografía de la artista Mi artista se llama Claire Ledesma Claire Ledesma nació en Santiago en el año del 2024 Ella murió en New York en el año 1999 El artista y su obra artística Claire Ledesma es un pintor Ella no es una escultura o un muralista Yo pienso que Claire Ledesma es una persona muy buena Ella solo es un pintor modesta Ella es simpática y ella no es mala En la foto de Claire Ledesma Ella lleva un vestido negro Ella lleva cuatro callores amarillos también Ella tiene los zapatos negros también Porque el vestido está negro Las obras de Claire Ledesma son abstractos Ellos son pinturas de personas con las personas diformes La pintura es muy oscura pero es colorida también Tú puedes ver las obras de arte de Claire Ledesma en la galería de arte moderno de Sanito Domingo A mí no me gustan las obras de arte de Claire Ledesma A mí no me gustan las obras de arte de Claire Ledesma Sus pinturas tienen personas diformes coloridas A mí me gustan las pinturas que tienen naturaleza Comentario de una obra de arte Comentario de una obra de arte Esta pintura de Claire Ledesma es sin de un título La artista creó la obra de arte en 1960 Pero 1960 solo es una fecha aproximada La pintura es en la galería de arte moderno de Sanito Domingo La pintura es abstracto Es una pintura de tres personas Excepto las personas son geométricas La pintura es muy oscura pero es colorida también Las tres personas son muy coloridas y no son oscuras A mí me gusta la pintura Su pintura tiene los colores pero es oscura también A mí me gustan los porque los colores son buenos El fin, gracias Gracias Gracias